Mi mamita dice que no quiere que yo vaya pa' la rumba buena Porque dice que allí va la nena más bonita del solar, más bonita del solar Que ella baila como tongo lele, que vuela como mariposa Y que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar Mi mamita dice que no quiere que tú bailes como tongo lele Ay mi mamita dice que no quiere que yo bailes como tongo lele Mami te dice que no quiere que tú baile como tongo lele Ay que yo baile como tongo lele, que me mueva como tongo lele Mami te dice que no quiere que tú bailes como tongo lele Ay tongo lele, tongo lele, que yo vaya pa' la rumba buena Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con 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 él Que yo baile como con con él Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Que yo baile como con 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 él Que me mueva como con con él Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Ay, que yo vaya pa' la rumba buena, porque dice que ya le da pena Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Un pajarillo en su aula, vuela, vuela sin cesar Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con 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 él Y siempre buscando en vano, un sitio por donde escapar Mami te dice que lo quieres, que yo baile como con 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 él Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como con con él Gracias por ver el video